Una docena de besos prometiste al cumplir tus quince primaveras Ha sido para mi tan larga espera que creo se te olvidó lo que ofreciste No vayas a pensar que te reprocho el manojo de mentiras que dijiste Ya te perdoné pues sabes que te adoro pero págame lo que me prometiste Bebe mujer, bebe de mi copa Calma tu ser en mi boca Ven como un día prometiste y dame doce besos en la boca Ven como un día prometiste y dame doce besos en la boca Música Bebe mujer, bebe de mi copa Calma tu ser en mi boca Ven como un día prometiste y dame doce besos en la boca Ven como un día prometiste y dame doce besos en la boca Ven como un día prometiste y dame doce besos en la boca Ven como un día prometiste y dame doce besos en la boca